Los aficionados de fútbol en Nueva Zelanda están muy emocionados por estos partidos y para la oportunidad que tiene la selección neozelandesa, pero por supuesto están nerviosos porque México es un equipo, un país con una historia larga en el fútbol internacional, más larga que la historia de Nueva Zelanda. El país tiene muchas expectativas de su equipo, pero expectativas realistas creo, de las posibilidades para ganar. Con la experiencia que tiene el equipo mexicano es probable que gane, pero Nueva Zelanda siempre es muy competitiva en cualquier deporte y en el fútbol también. En el último mundial no perdió un partido, entonces cualquier cosa es posible. Siempre hemos tenido un grupo de aficionados del fútbol en Nueva Zelanda porque muchos neozelandeses tienen herencia europea, pero ahora el fútbol es el deporte de participación más popular para los jóvenes de bajo 16 años de ambos géneros. Entonces eso es importante para el futuro de fútbol Nueva Zelanda. Es la cantidad de gente que participa en el deporte. Y entonces en participación total está en el cuarto lugar. Culturalmente creo que es obvio que la familia es muy importante en México y en Nueva Zelanda también. Los mexicanos son muy abiertos como una gente, es una gente amable y abierta. Los neozelandeses también creo. Somos un poco más reservadas como gente, pero también abierta. Nueva Zelanda es un país más joven y con herencia británica y polonésica más que nada. Y hay diferencias por eso, pero creo que todos los países tienen más en común que diferencias.